No me siento fuera del planeta Y no puedo respirar Los santos labios donde los dejé No fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé Estaba loco pero tú también Estuvo brillado en tus ojos, tu pelo Todos en un día alrededor y no sabía qué hacer No sabía si pensar que salir a correr Y me tomase de la mano Para siempre Y ahora sí Hoy fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos aquí A donde tú quieras Y ahora sí Hoy fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos aquí A donde tú quieras A donde tú quieras No me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien Los santos labios donde los dejé No fue la vida como la planeamos Recuerdo el día en el que te besé Estaba loco pero tú también Todo brillado en tus ojos, tu pelo Todo se caía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si desarte o salir a correr Y me tomaste de la mano Para siempre Y ahora sí Hoy fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos aquí A donde tú quieras Y ahora sí Hoy fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos aquí A donde tú quieras Y ahora sí Hoy fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos aquí A donde tú quieras Y ahora sí Hoy fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos aquí A donde tú quieras Y ahora sí Hoy fue la fuerza que me ató a ti Corramos juntos, vámonos aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Corramos juntos, vámonos aquí A donde tú quieras Visición a vamos a ser